Vamos a comenzar con la información. La familia de Sebastián Moro reclama al Estado argentino que frente a la inacción de la causa pide explicaciones al Poder Judicial Boliviano que es quien la lleva adelante. Recordemos un poco, Sebastián Moro es el periodista argentino que fue encontrado golpeado e inconsciente el 9 de noviembre de 2019 en Bolivia cuando se estaba llevando adelante un golpe de Estado contra Evo Morales. Al ser encontrado Moro fue llevado a una clínica privada donde entró en coma, finalmente falleció una semana después. La última comunicación telefónica de Sebastián Moro había comentado que su jefe, el periodista José Aramayo, había sido detenido y torturado. Su hermana Penélope llegó tres días después de que Sebastián se haya encontrado, pero como mencioné antes, finalmente Sebastián fallece el 16 de noviembre. En medio del violento clima político y social que vivía Bolivia en esos primeros días de dictadura, no se pudo llevar adelante una autopsia sobre el cuerpo y además frente a la negativa del gobierno de Macri de repatriar el cuerpo, este tuvo que ser incinerado para que pudieran regresar al país. Actualmente la causa está catalogada como homicidio simple, sin embargo desde la familia reclaman que sea tratada como un crimen de lesa humanidad, esto obviamente teniendo en cuenta que se trata de uno de los tantos asesinatos que se dio en contexto del golpe de Estado que luego llegó a la dictadura que comandó Jeanín Áñez por un poco más de un año en Bolivia. Para hablar un poco sobre el tema, tiene la gentileza de atendernos como en otras ocasiones Penélope Moro, ella es la hermana de Sebastián, además es periodista como él. Penélope, como siempre, muchas gracias por comunicarte con Barricada TV. Quiero pedirte en principio que nos cuentes en qué estado está la investigación y además por qué pensás que la causa se encuentra sin grandes avances. Buenas tardes, un abrazo muy grande a las y los compañeros de Barricada TV y a la audiencia y gracias por el compromiso con la causa. Sí, porque creo yo de que hay dilación y nosotros ya con el equipo de abogadas, tenemos una abogada en Argentina, una abogada en Bolivia y asesores y además de compañeros que integran la campaña internacional, justicia por Sebastián Moro, que son de organismos de derechos humanos de aquí de la Argentina como hijos, con mucha trayectoria y experiencia en este tipo de causas. Sospechamos que hay complicidad de la justicia, por supuesto, y esto tiene que ver con que en Bolivia hay un poder judicial que está enquistado de manera histórica o secular, digamos, no hay trayectoria en juzgamiento sobre crímenes de lesa humanidad, no hay perspectiva de derechos humanos en esa justicia. Si bien la riqueza cultural de Bolivia pasa por otros lados, por su cultura ancestral, en este lado, el lado que tiene que ver con el poder judicial, hay un punto muy débil, muy vulnerable y además muy lleno de corrupción. La causa de Sebastián fue abierta durante el golpismo por reclamos de la Relatoriedad de la Libertad de Expresión y con una fiscalía completamente complaciente con quienes deben investigar, que no es solo a los golpistas, a la parte intelectual del golpe que llevó a cabo, el golpe de Estado, sino también a la policía amotinada que funcionó como grupo de choque y, por supuesto, a grupos parapoliciales. Entonces, bueno, ¿cómo es que la policía va a investigar a sí misma? Por lo tanto, no ha habido ningún avance de parte de la justicia de Bolivia por sí sola. Nosotras cuando viajamos a Bolivia, creo que en ese contexto hablamos con Barricada, viajamos el año pasado en plena pandemia, mi madre, mi hermana y yo, para aportar pruebas, para ampliar la denuncia, para prestar las declaraciones pertinentes y además lo más importante, además de las pruebas, que es lo más importante, para acompañar a los testigos que nosotros, de los que pedimos protección, que se decidieron después de la dictadura, se decidieron a declarar. Hemos aportado todo eso, incluso tenemos pericias de parte hechas aquí en la Argentina por profesionales de la talla del equipo de antropología forense, si bien es de manera independiente, son profesionales que surgen de allí y tenemos las pericias de parte listas, hechas, y Bolivia no solo no tiene esa tecnología, por lo tanto no hace sus pericias, sino que tampoco manda a pedir aunque sea las de parte. Entonces todo ese material, todo eso que se va perdiendo con el tiempo, es lo que nos urge que sea revisado por la justicia boliviana, tenido en cuenta, pero hay una fiscalía que nos termina re-victimizando o acusando a nosotras más que investigar, que es lo que le corresponde. Es una justicia completamente sumisa al poder real en Bolivia, al poder colonial. Está claro el diagnóstico, Penélope. Te quiero preguntar si frente a la presentación de estas diversas pruebas que comentás, ¿hubo alguna respuesta por parte de la fiscalía o de algún sector del poder judicial boliviano? Nosotras exigimos en primer momento, desde el primer momento que llegamos a Bolivia junto con nuestra abogada boliviana, que es la doctora Mari Carrasco, la remoción de la fiscal a cargo, de esta fiscal que nombró el golpismo, la fiscal Dubrasca Jordán. No se la removió, se le agregó un nuevo fiscal en frente de quien declaramos, quien nos tomó las declaraciones junto con la policía. Allá quien investiga y quien toma las declaraciones es la policía. Es un sistema muy distinto al nuestro, es bastante atrasado en ese sentido. Imagínense que tenemos que declarar en dependencias policiales, ya de por sí esto completamente re-victimizante. Nada, no pasó, finalmente se amplía, se hace una comisión, porque cuando agregan un nuevo fiscal se considera una comisión de fiscales, pero no pasa absolutamente nada. Es lo que sucede, que les digo que no se tuvo en cuenta ni las declaraciones, todo pasó a dormir a un cajón. Y ahora estamos, otra vez volvimos a exigir, ¿no? Ahora, o sea, desde ese momento volvimos a exigir, continuamos con el reclamo de que se remueva a esta fiscalía y se ha nombrado a otra, que está, estoy ahora enterándome, en estos días ha sido la remoción, tenemos una fiscalía nueva, pero con temor de que sea, de que se repita lo mismo. Por lo tanto, estamos pidiendo nueva intervención al gobierno argentino a través de Cancillería de la Secretaría de Derechos Humanos, que en su momento nos ha acompañado, que vuelvan a redoblar esfuerzos para volver a pedirles explicaciones al Estado boliviano a través de su Cancillería de cómo avanza la causa de Sebastián, o cómo no y por qué. Nosotras entendemos que no hay voluntad de la justicia, que no solamente son diferencias en los sistemas judiciales, porque en Argentina lo que tenemos sí es una, como fortaleza, un paradigma de derechos humanos dentro de nuestro poder judicial. Entonces, haciendo la comparación, aunque no queramos, teniendo esta trayectoria, por supuesto que nos llenamos de ansiedad, viendo que en Bolivia no pasa nada. No hay antecedentes de que se haya juzgado anteriormente un crimen de lesa humanidad en Bolivia. Las dictaduras pasan como si nada. No hay genocidas presos. Y es como que se termina naturalizando. Bueno, es lo que nosotras nos encontramos en esa lucha, no para llegar a Bolivia con una bandera y decir, así se legisla o se gobierna con perspectiva de derechos humanos porque no somos nadie, sino porque queremos justicia por nuestro hermano, por Sebastián, periodista, pero también por el resto de los masacrados del golpe de Estado del 2019 y de todas las dictaduras y para que no vuelva a ocurrir. Entonces pensamos que a lo mejor juntando formas, fuerzas, nutriéndonos con las formas de Bolivia y las formas de Argentina en cuanto a los paradigmas judiciales, se puede llegar a algo. Desde ese lugar pedimos la intervención de Argentina y hasta el momento las respuestas han sido positivas. Ahora vamos a redoblar el pedido, así que también esperamos respuestas de Argentina positivas. En Bolivia son simplemente gestos o ni siquiera gestos. Hay algún apoyo desde lo discursivo en la pata política. Hablo del Poder Ejecutivo, pero nada más. Sí, por estas dos últimas cosas que marcaste iba a preguntar, por un lado por la respuesta del Estado argentino, que bueno, entiendo que en principio son positivas, como decías, y por el otro esto me llama la atención, en grandes noticias, digamos, hace más de un año terminó la dictadura de Bolivia, retornó al poder el movimiento al socialismo, y me llama la atención, teniendo en cuenta que quien encabezó esa dictadura, Yanín Áñez, está siendo juzgada. Vos decís que los únicos apoyos por parte del poder político boliviano fueron discursivos, que no hay ningún intento, por ejemplo, de motorizar la causa o de al menos investigar a este poder judicial corrupto. En las causas en que está siendo juzgada casos como se les llama en Bolivia la dictadora Yanín Áñez, que además es únicamente a ella y a un par de generales, de militares, pero no más, tienen que ver con casos de corrupción y con la toma ilegítima del poder. No se ha incluido a ningún masacrado de los 38 que hubo y de los más de mil heridos que hubo durante las masacres. Son casos de corrupción y la toma ilegítima del poder, y además se hace mediante el juicio de responsabilidades, que esto se define a través de la asamblea, no de manera penal. Por lo tanto es como que hay un reconocimiento del mismo Estado a un mandato ilegítimo, o sea, como si fuera un mandato constitucional. Si hay una asamblea que tiene que votar, ¿juzgamos o no juzgamos a Yanín Áñez? ¿Por qué los diputados tienen que votar una cuestión dentro de los parámetros de lo legal? Si fue una toma ilegítima del poder, si llegaron con cañones prácticamente a tomar el poder. Nosotros lo que pedimos también los familiares es juicio común, como ocurre acá, juicio ordinario, no por juicio de responsabilidad, que no sea un Congreso el que tenga que decidir si se hace un juicio contra un genocido o no.